Hacemos esto que se llama Zapatero, venga pues Se los reparó, se los arregló, bien rapidito Ay señorita, ven a sus zapatos, hay que poner de esta vida Ay caballero, póngale suelas y tacones nuevos Les aseguro, que en todo el barrio soy el mejor Zapatero Zapatero rey, ay póngale suelas y tacones Ese marido de rey, nunca se cansa de clavar Échale cola a esos zapatos, que se despegan a cada rato Y como quieres, hueco en la suela, mejor se la pones nueva Échale cola a esos zapatos, que se despegan a cada rato Y como quieres, hueco en la suela, mejor se la pones nueva Tiquitiquita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Con esta situación tan precaria, se va a poner la vuelta el señor Zapatero Tiquitita, dando martillo, tiquitita, para un zapatero Tiquitiquita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Ay, por las calles de la ciudad, el zapatero proyecta sus servicios Tiquitita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Señorita, yo le pongo su tato en la tapita Caballero, yo le pongo a su zapato el taco Tiquitita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Con esta tiquitiquitiquita, tiquitiquita de su martillo Ay, mira que lo deja siempre como nuevo Tiquitita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Si me lo arregla el señor Zapatero Yo le prometo, le doy tremendo dinero Tiquitiquita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Oye, por favor me lo deja como cuando lo compre Ay, me lo deja como nuevo Tiquitiquita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Allá viene y me preparo con el zapato Yo vengo y se lo entrego Tiquitiquita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Y donde está la bulla Venezuela ¡Echando martillo, tiquitiquita, para un zapatero! Con el martillo, sí señor La coma y los bravos los dejo buenos Tiquitiquita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Tiquitiquita, tiquitiquita, para un zapatero Tiquitiquita, tiquitiquita, para un zapatero Tiquitiquita, ahí viene el zapatero Tiquitiquita, para un zapatero Pero que ya no puedes estrenar Pero que ya no puedes estrenar Tus zapatos ciegos Debes reparar Tiquitiquita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero ¡Repítelo! Tiquitiquita, para un zapatero Tiquitiquita, para un zapatero Con el martillo, sí señor La coma y los bravos ¡Ay, mira, lo dejo bueno! Tiquitiquita, dando martillo, tiquitiquita, para un zapatero Señorita, yo le pongo a su zapato el tapón ¡Oye! Se lo dejo como nuevo Tiquitiquita, para un zapatero Pero que ya no puedes estrenar Tus zapatos ciegos Debes reparar Tiquitiquita, para un zapatero Tiquitiquita, para un zapatero Agostini Bueno, nos quiero presentar en la batería De cabina, es el señor Adelmo ¡Gaudio! ¡Aplausito para la banda que suene y para Adelmo! ¡Venga, pues!